Caminar por dos horas entre ríos y quebradas quedó atrás para los estudiantes de la comunidad indígena de Melí en Cotobrus, tras la inauguración del Centro Educativo Jucribata. Por mucho tiempo, esta comunidad luchó por alcanzar este sueño, que ya se convirtió en realidad para beneficio de los estudiantes. En el Ministerio de Educación Pública de la zona, mostraron una gran satisfacción por la inauguración de este centro educativo, con el cual se brinda gran oportunidad de aprendizaje para los niños y jóvenes de esta comunidad de la zona sur. Los padres de familia, bueno, es todo un acontecimiento. Iniciamos con un proceso educativo aquí en esta comunidad, Altunión Arriba, también conocido como Meliá. Desde el 2014 se inicia toda la gestión para poder concretar en esta comunidad la nueva escuela llamada Jucribata. En palabras nuestras, significa como casa grande, más o menos. Y esperamos que a partir de hoy, pues en el armamiento también, ya oficialmente del docente, pueda concretarse un proceso educativo que permita a los estudiantes salir adelante, formarse aquí en la propia comunidad donde viven y no tengan que trasladarse tal vez dos o tres kilómetros. Para los vecinos y miembros de las juntas de educación, esta fue la respuesta a mucho tiempo de trabajo y presión para conseguir que el centro educativo Jucribata fuera una realidad en esta comunidad de Meliá en Cotobrús. Para mí, es la primera experiencia que tengo aquí, para la Junta de Educación, como yo simplemente soy líder del pueblo también, pero para una educación, o sea, para ser un pueblo, pues no he tenido experiencia en la Junta de Educación, pero eso es una buena. La importancia para mí es que venga la gente del Ministerio de Educación, el supervisor y todo eso, para mí es un consejo. Para mí es importantísimo, porque ahí voy a aprender. Una gran noticia para los estudiantes de esta zona, que ahora tienen a corta distancia un centro educativo para continuar con su importante labor de aprendizaje.